4, 9 y 909 el ganador del basto fíjese porque si no se sortea de vuelta 409 se lleva el basto 409 sorteamos el caballo mientras tanto sorteamos el caballo vamos con el caballo 409 venga, 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 ese, ese es 409 y 909 si señor ahí está, ¿cómo te llamás hermano? Jorge Laval de acá de Feliciano se dio el basto, ¡fuerte el aplauso! ahí estamos bueno, Nacho vos tenés que estar acá filmando Nachito, no seas a la gana Nachito acá estoy, acá estoy bueno, vamos con el caballo, saque, saque saque Laval Vilario Sopi Laval este otro es en el caballo sí señor Alfredo Ferreira ¿qué número es? el 8, 27 y 3, 27 Alfredito Ferreira las niñas de Alfredo Ferreira viene, entonces joder ahí está felicitaciones bueno el caballo lo donaste, ¿no es cierto? no sé si eso vos no lo donaste hoy al caballo fuerte aplauso felicitaciones la familia Ferreira se lleva el caballo saltamos con el 3 el poncho, falta falta el poncho ah, faltaba lo mejor el poncho número el señor Enrique Ramos Robert Enrique Ramón Cover algo así es número 3, 45 8, 45 Enrique Ramón a ver, lea usted Enrique Ramón Cover se lleva el poncho Cover número 3, 45 bueno, queda en la cantina guarde nomás ya estamos listo vamos la huelga y hoyo acá hay una soga pero que ya tenés el nombre ahí ya no podés soltar de vuelta ¿eh? Enrique Ramón Robert o Cover 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 es el ganador cuando guardás vos Darío acá hay una soga será en la huelga y hoyo la soga está va ahorrito a ver don Enrique allá viene el paisano más contento que Buri con la alpargata nueva el año pasado no llevarte el caballo hoy lleva el poncho algo es algo bueno el aplauso entonces para el amigo Enrique ¿eh? a ver no sé qué joder que se lleva el poncho bueno muchas gracias a todos gracias a todos los que colaboraron ¿eh? bueno le brindamos un aplauso al amigo Darío Chino ¿eh? y se viene la velanta vamos que están los friullos nuevamente y al chico el sonido excelente sonido un poquito felicidad aguante el piti aguante el piti por el piti por supuesto un saludo y ahora muchas gracias amigo muchas gracias saludo a todos ¿de a dónde? ¿de acá de Feliciano? ¿ustedes son de Feliciano? ¿de acá de Feliciano? ¿dónde son hija? yo de acá de Saucio nomás saludarlos a todos saludo ¿qué tal? gracias gracias